¿Cómo es seguir rebelándose, seguir interponiendo todos tus ideales contra la gente, seguir exponiendo tu arte? Yo creo que el arte de ilegales, sí, sí es una manifestación artística, el rock sin lugar a dudas, pero sí que está contaminado por el mundo exterior que a veces padecemos y a veces disfrutamos. En rebelión decimos cosas como que ser mansos, peligrosos, la mansedumbre es altamente peligrosa, hace que las libertades civiles se contraigan y decimos que si no luchas te matas, ese es el mensaje. Se parece un poco al mensaje que teníamos en 1982, en el que proponíamos que tiempos nuevos, tiempos salvajes, levántate y lucha, estás tu pelea. Es necesario, la reunión no solo es necesaria, sino imprescindible y además inevitable. Una de las cosas que tiene el disco es que dentro de todos los ritmos, todas las guitarras pesadas, el mensaje se cuela por todos lados. Es como que tu manera de cantar también hace que el mensaje viaje, no está enterrado detrás de la música, sino que está bien puesto al frente. Sí, tienes razón, en Legales cuidamos muchísimo que se entienda la voz, porque tenemos cosas que decir. La verdad es que montar toda una banda y luego no decir nada, pues me parece una tontería. Muchos de mis compañeros lo hacen. En España estamos padeciendo unos tiempos en los que se intenta hacer todo políticamente correcto y queda vacío de contenido. Los grupos quieren caer bien a todo el mundo, muchos artistas, y eso va en detrimento de la calidad de la obra y sobre todo de su significado. Yo creo que Rebelión es un disco urgente y se tocan temas a veces espinosos, se toca el tema de las drogas, que son una constante en la vida de hoy. Es una especie de farmacracia no exenta de peligros. Se toca el tema de la homosexualidad en mi amigo Mar, de la automarginación que existe en algunos países donde ya se asume y se normaliza la situación. Se toma el tema del suicidio. Hay una hora de suicidios a partir de la crisis económica padecida en los últimos años. Se toca el tema del alcoholismo. Mirada glacial al alcoholismo, que se llama la canción, se llama Mi copa y yo, la compuse en formato tango. A mí los tangos siempre me han impresionado mucho desde pequeño. Yo creo que se dicen cosas muy importantes en ellos. Y además tienen esa poesía desgarradora que tiene una fuerza y una nobleza absoluta. En fin, tocamos muchos temas actuales. El disco Rebellion es un disco muy inmediato, donde las canciones son muy cortas porque hay una gran oferta en la red y hay una gran oferta musical. Entonces hay que decirlo todo muy rápido para interesar al oyente. Y lo estamos consiguiendo, está funcionando bien. El 14 de junio, debut de Ilegales en Argentina, en el Roxy, una sala que se pone bien caliente en el invierno. Justo argentino. ¿Qué van a estar preparando? Bueno, en este momento Ilegales estamos en muy buena forma porque llevamos una gira muy intensa. Hemos estado tocando en España en todas las ciudades más importantes. Estamos en un buen momento. El disco Rebellion ha suscitado gran interés. Y estamos tocando, fíjate, al ser una banda de largo recorrido, estamos haciendo 36 canciones en directo. Las hacemos sin respirar, una tras otra, a pesar de que son muy diferentes, tres y muchas. Y no sé si podremos desarrollar un repertorio tan amplio aquí en el Roxy Light, en Buenos Aires. El público quizá no nos conoce tanto como en otros sitios, como en México, como en Chile, como en Ecuador. Pero vamos a intentarlo, vamos a intentar tocar el máximo de canciones, hacer la máxima oferta posible. ¡Gracias!